Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, números en pantalla, mire, hace dos semanas, el PETCA, encabezado por Wilson Camacho y Jenny Berenice, interrogaron al señor José Miguel González Cuadra y Mustafá Abunabá. Y los relacionan a estos dos empresarios de la República Dominicana con el caso Calamar. El caso que tiene hoy sentados en el banquillo de los acusados a Donald Guerrero, José Ramón Peralta, que tiene como soplón y el testigo estrella a Milo Jiménez, que repartió unos millones y devolvió otros tantos. Ese es el caso de que iban al banco de reservas a retirar en un día hasta mil millones de pesos, supuestamente para la campaña de Gonzalo Castillo. José Miguel González Cuadra, que es el dueño, el que está al centro, de Centro CCN, eso es Cuesta, Jumbo y Supermercados Nacional. Él es el encargado de URBE, el encargado del proyecto de la barquita Santo Domingo Sabio, nombrado por el presidente Danilo Medina, refrendado por Luis Sabinader, y este señor, siendo proveedor del Estado, es funcionario público. Contraviniendo lo que dice la ley de compras y contrataciones, González Cuadra, que está mencionado en el caso Calamar, que fue entrevistado, el Ministerio Público no ha dicho nada. Ese es de los nuevos entrevistados. Sí. No hizo una película, como hizo con nosotros. Ay. El de los lentes es Mustafa Abunabá. Ese es el hombre del petróleo, del asfalto, en República Dominicana, el papá de Karim. Ese es el que asuple el petróleo y el asfalto al país. El asfalto es República Dominicana. Mencionado también como proveedor del Estado, en los casos de obra pública de Gonzalo, pero como la prensa dominicana está comprada, adocenada, le tienen un bozar, nosotros desde aquí exigimos al Ministerio Público que le diga a la nación cuál es el nivel de responsabilidad que tienen ellos en el caso Calamar. Pero tal vez ellos no quieren entorpecer la investigación. ¿Qué investigaciones del coño está hablando tú? Es unos 17 personas, 26 personas más que van a... A tres años. Esto es ahora. Estos son de altos relieves. Eso hace como tres semanas que comenzaron esas investigaciones. ¿Dónde usted ha escuchado que mencionaran al señor González Cuadra? No, no lo he escuchado todavía. A Mustafa Abunabá. No, no lo he escuchado. En este programa ahora usted lo está escuchando y yo lo dije a vuelo de pájaro, a grosso modo, la semana anterior, pero me resulta sospechoso que eso no haya salido en primera plana como salió Donald Guerrero, José Ramón Peralta y la gente de Danilo Medina. Pero Donald Guerrero tiene más influencia que estos empresarios. Que pagan mucha publicidad. Ah, bueno. Porque Jumbo, lo máximo... Es de ellos. Es de ellos, de González Cuadra. Supermercados Nacionales de él. También. Claro. También tiene, cuesta, centro del hogar. Pero entonces, ¿qué hace ese hombre metido ahí? Buscándosela. Que el rico lo que quiere más cuarto. ¿Qué necesita ese hombre estáisela buscando? Está mencionado en el caso calamar. Pero ¿y tú sabes lo que produce el supermercado Jumbo y lo que produce la cadena CCN en este país? El encargado del proyecto Santo Domingo Sabio. ¿También? De la barquita. ¿Y qué necesidad tiene ese empresario de esos dos? Miles de millones de pesos. Y Mustafa, el hombre del asfalto, también fue interrogado. Pero el Ministerio Público no hizo la pasarela mediática que regularmente hace cuando entrevista a los hijos de Machepa. Y a esos pobres funcionarios de Danilo. A esos pobres funcionarios de Danilo. Que los han desacreditado a todos. El sal del ajo en este país. Óigame. Eso. Ese llegó rico al gobierno. No, no, pero por eso que te estoy diciendo que no es un hijo de Machepa. Ese llegó rico. José Ramón Peralta no es un hijo de Machepa. Cuidado. A mi miro. Cuidado. Al pobre mi miro. El pobre mi miro y devolvió mil y pico millones de pesos. Y es un hijo de Machepa. Pobre hombre. ¿Y quiénes son los pobres de este país? Es para yo saber. No, no. Hay uno que está metido ahí en el expediente. ¿Por qué a esto no le hacen esa parafernalia? ¿Por qué a González Cuadra y a Mustafá Abunabá no le hacen esa parafernalia? Bueno, hay que ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Por qué no le hacen ese recorrido? ¿A qué niveles va esto? No hay proceso de investigación. Porque acuérdate que hay un proceso ahora que tiene que completarse. Porque si no se completa es para atrás. ¿Qué ves esa vaina? Lo está acomodando usted ahí. Yo no lo estoy acomodando. Le estoy dando chance a ellos. Porque tú sabes cómo es la cosa. Digan qué fue lo que pasó. Que ellos no son figuras públicas. Son multimillonarios en este país. ¿Ahí quién era Donald Guerrero? Otro multimillonario. ¡Hola! ¡Habla! Aquí en Puerto Rico. ¡Buenas! ¡Buenas! Una pregunta. ¿Quién comenzó la circunvalación norte? No me cierren, por favor. ¡Leonel Fernández! ¡Leonel! ¿Quién la suspendió del 2000 al 2004? Hipólito. Hipólito Mejía. Yo no creo que hizo nada ahí. ¿Quién la terminó? No, no. Yo creo que Hipólito había suspendido. La terminó Danilo. La terminó Danilo Medina. La circunvalación norte. Dos más palabras, señores magistrados. Grande. Sí, sí. Comienza por ahí diciéndolo. Grande Danilo. Señor director. Al Pampa y al vino vino. Y como yo soy un propulsor de que se presenten las pruebas de la cosa. A mí Lionel no me va a coger de relajo. No me traigan reporte de periódico. Barrigol y el contrato de la zona de León. ¡Reporte de periódico! Espérese, pero déjeme hablar. Que yo le di a su chance a usted. Esas son opiniones interesadas. Déjeme coger la película para mí. Ese es Carlos Julio Baez Evers. Espérese. Está hablando mentira. ¿Por qué ese contrato no es de Leónel? ¡Ese hipólito! No bombarde este comentario. Es que comenzó hablando mentira. Espérese. Comenzó hablando mentira. Señor director, no le haga caso y siga. Míralo ahí. ¿Quién escribe ahí? Eso es un escritor de acento.com. Espérese. Que no estamos hablando de... Otro de los adocenados. Oye, esta vaina. Que difundió la falacia. No está bien, Leónel. Leónel, prepárate para que desmenta. Es que sea mentira. El oro es de ganancia asegurada y no se justifica la de proporción entre porcentaje para la empresa. 97% y para el Estado. Eso es una opinión. 3% aunque sea en los primeros cuatro años. Esa es una opinión. Que presente el contrato. Espérese. Presente usted el contrato. Siga rodando, señor director. Que difaman a Leónel, los periódicos de aquí. Periódico el día. Primer acuerdo con Aérodon era peor que el 97-3 que tenía Barrigol. 14 de noviembre del 2023. Opiniones interesadas. No, no. Eso fue una publicación. Opiniones interesadas. Siga rodando, señor director. Opiniones interesadas. El presidente Danilo Medina. Espérate. Dale para atrás. Dale para atrás. El presidente Danilo Medina afirmó que para el Estado y el pueblo dominicano resulta inaceptable mantener un contrato como el que operaba la Barrigol. Opiniones. Que se queda con el 97% de los beneficios obtenidos. Entonces, Leónel no respondió a eso. Sigue hablando mentira. Corté, señor director, para que digan quién es. Míralo a eso, véanlo. Dirección General de Contrataciones Públicas. Eso no es lo que dice el contrato. Gírese otro que le mandé, señor director. Que conmigo hay que comérsela. El distinto diario, República Dominicana. Nuevo pacto fue realizado por Medina durante su primera rendición de cuentas. ¿Qué es lo que dice ahí? Allí aseguró que durante los primeros años del acuerdo de cada 100 dólares de ingreso de la exportación de oro y otros metales, Barrigol recibía 97 dólares y el país 3, que no se hable más. El contrato, preséntelo, José. Ve el otro, ve el otro. Usted pidió el contrato, preséntelo. Veanlo ahí, veanlo ahí. ¿Qué demanda en todos esos medios? Por difamación. Eso es opinión. ¿Qué demanda Danilo Medina por difamación? Eso es opinión. Es que hay que jugársela. Estamos en campaña, coño, y se quiere defender. Eso es opinión. Eso no tiene nada que ver con el contrato. Hola. ¿Hay qué medio va a estar hablando mentiras como eso? Hay cuánto no. ¿Tú estás loco? A esos niveles. Adelante. Adelante, Verdú. Y ese es el background que tiene ese político que quiere volver a ser presidente de la nación. Aquí ninguno debería volver, muchachos. Sí, entonces. Oye ahí. La diversidad a los vecinos. Ese fue el mismo de los supertucanos. Ese mismo. Once, supertucano. No hay dos presos. Parece que el juguete de rubios cabellos y ojos azules que lo protege. Ah, yo no sé cómo es la vaina ahí porque los gringos lo protegean. ¿A quién protegen? Ah, Leonel, si estás ladrón. Oye, a Joel Blanco lo metieron. No me voy a invitar una vaina jamás. Yo le iba a marchar. A disertar a dónde fue. A todas partes. ¡Cuídate! ¡Saca el pueblo para que hable! ¡Cuídate! ¡Habla! ¡Mezquino! ¡Mezquino! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Bajetro, estás ahí en el aire! ¡Tira para adelante! Buenas tardes, buenas tardes. ¡Buenas! A Leonel, aquí lo que hace falta es hombre. A Leonel lo que hay que agarrar y meterlo preso. ¿Qué es lo que tanto lo protege? Está bueno, está protegido. Yo no estoy equivocado, ¿no? Estamos de acuerdo. Debería estar preso si robó. ¡Coño! Hace falta hombre. Estamos flojos. ¡Presos y fusilados en una plaza pública luego! ¡No, no, no! Aquí no hay pena de muerte. Déjese de eso. ¡Habla! ¡Hola! Se fue. ¡Esa vamos a tomar la deuda. ¡Véle a la que usted quiera! ¡Adelante! ¡Habla! ¡Buenas tardes, opinadores! ¡Buenas! Ayer se demostró lo estadista que es Leonel Fernández, sin ponerse bravo con la pregunta incómoda, como hace Luis Abinader, que la carita la... Pero bien, Abinader se lo hizo peor, que fue a un debate también. Le desmontó el tema, le desmontó ese tema y se lo dijo como era. Ahora, Abinader y el PRM no tienen los votos. No tienen los votos para ganar la elección. Eso no es opinión, eso son publicaciones de medios. Opiniones interesadas. Publicaciones de medios. Publicaciones. Editoriales. ¿Y la de Danilo cuál es? Interesadas. ¿Y la de Danilo cuál es? Interesada. ¿El Danilo interesado? ¡Claro! ¡Hola! ¿Cómo no? Buenas tardes, José David. ¡Buenas! Yo quiero que ustedes me le hagan un llamado a Andrés Huelvo de Corazán. No, hombre, no pierdas tu tiempo con ese inepto. ¿Qué? ¿No sabes trabajar? Yo no soy ingeniero. Nos está mandando, no es agua a tuya, es lodo. Lodo está mandando a todo Santiago, lodo. Es que está entrando agua sucia ahí a la presa. Hermano, para eso hay un tratamiento. ¿Qué tratamiento? Claro que sí. ¿Agua sucia hay tratamiento? Claro que sí. Oye, David y José, eso puede desenfrenar en una enfermedad gastrointestinal y nadie dice nada. No, no, eso sí es un peligro. Ellos deberían alertar a la población de lo que están mandando. Pero ese charlatán dijo la semana pasada que el agua era potable, que se podía beber. Pero es que él en su casa bebía agua de Corazán del grifo. Eso es mentira. Dijo ese charlatanazo de Andrés Burgos. Que vengan, con respecto a lo que yo le doy a la noche, eso no hay que discutir, solamente hay que ir al contrato. Que está ahí disponible. El contrato lo dice todo, usted lo busca ahí y no hay que discutir por eso y se dice nada. Yo estoy de acuerdo contigo. Más que sea usted mismo que está ahí. Mientras a mí me dicen, vea el contrato, yo veo lo que dijo el presidente Danilo Medina en ese momento. Ahí sí es bueno. Lo que ha dicho Energía y Minas en ese momento. Habla. Hola. Así que hay que hablar. Sí, ahí corroborando lo que dice José. Yo estoy ahora mismo en la página de la Energía y Minas. Energía y Minas. ¿Y qué te dice lo mismo que yo tengo ahí? Hermano, te puedo mandar el contrato para que te pases el fin de semana al evento. El contrato, el contrato. Sobre la venta, menos los costos de producción. O sea, está muy claro ahí. Eso es todo. Bien, gracias. Gracias. Mire, dice el alcalde de Santiago. Para que la gente lo sepa, como ellos no tienen medio, porque ellos se anuncian en espacio que no lo ve nadie, que no los oye nadie. Ellos tienen medio, porque ellos no están pegados, pero tienen medio. Oye, ahora, casi lo mismo. Menciona, me quedé solo aquí, que le he cagado de presa. No, hombre, Félix Franco. Ya lo posicionó. Lo sacaron desde el norte por estar persiguiendo compañeras. Es que esas mujeres a veces salgan los hombres de control. Y yo le dije que ellos llegaron a Rechos cuando llegaron. A Risco. Después de 16 años fuera. Dice el alcalde que va a intervenir el hospedaje Yaque. Sí, que va a ser ahí por primera vez. Ulises, no pierdas tu tiempo con el hospedaje Yaque. ¿Y por qué? Ha sido intervenido 50 veces el hospedaje Yaque. El problema no es de un operativo de limpieza en el hospedaje Yaque. Es sacarlo de ahí. Es sacar la venta de productos del campo de rubros de ese lugar. Hay que ir y construir un merca Santiago en otro lugar, en un espacio amplio. Aunque se dejen los almacenes de provisiones ahí. Sí, para que esa gente de ahí viva tranquila. Pero la venta diaria, óigame, hay que llevarla a otro lugar. Vas a intervenir y vas a tener el mismo problema. Porque la basura se produce ahí. Pero haber puso hasta inspectores ahí. Cada 20 minutos. Haber puso hasta inspectores ahí fijos. Hermano, nadie ha podido con eso. Eso es difícil. Entonces, ay, él viene también con una semanal municipal. ¿Por qué no te ríes? No, no, porque hoy es viernes y estoy gozoso. Él viene con una semanal municipal para que vayan a preguntarle de los problemas de Santiago. ¿Y quién le va a preguntar? Los mismos periodistas que lleva Luis a la semanal. El grupo, el grupo de ellos. Esto no tiene madre. No jodas, carajo. Porque el pueblo habla, hombre. ¡Que hable la gente! ¡Que hable el pueblo! ¡Habla! Se fue. Vámonos con esta. ¡Saludos buenas! Eso es por esto, hombre. Bueno, yo quiero que me guarde algo porque yo quiero que va a pasar un chequecito por debajo. No, esos cheques son por arriba. ¿Qué cheques que me está hablando? Y que te dan cheques por abajo, que por arriba que me mandan. Maestro, ni por arriba ni por abajo. Le voy a decir lo mismo que dijo Luis. Si encuentra uno, tráigamelo. Y coja la mitad y se lo voy a apagar diez veces. No, no, tampoco así. Porque si es mi huecheque, ¿qué tengo yo que estarle dando tanto a él? Es que no va a aparecer. Yo le voy a dar el pasaje a él si quiere. De verdad. Claro, está uno frenando en el aro. Despedimos la transmisión a través de Monumental 100.3. La estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Saluda a Tony Parachi y a todo su equipo en el cuadrón de ataque de Monumental 100.3. Lo vivo en Comprueba, socio. Se lo traje todos los recortes ahí. Es verdad. Taca ahí, yo no hablo disparate aquí. Recortes de periódicos. Yo no sé, pero taca ahí. Tráeme recortes de periódicos. ¿Qué demanden los periódicos? Hábleme de la ley y hábleme del contrato. ¿Qué demanden todos los periódicos? ¡Hola! ¡Habla y que además de ganas! ¡Buenas! Adelante, Secara. El programa que hace reír al pueblo con informaciones verdaderas. ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Jobre, ya te iba a dar un botazo! La verdad es que Leonardo Fernández, cada vez que habla, se poncha, como dicen en la pelota. No, eso fue un debojo que le dieron ahí. No puede aportar al país porque duró 12 años gobernando. ¿Qué puede aportar? Nada. Él debiera dejarle paso al hijo de él y orientarlo, ¿verdad? Pero ya no tiene nada que ofrecerle al país. Muchas gracias. Mira, hermano. Que Omar avance, que es el que debe de avanzar. Así mismo. Hay una denuncia que hay que darle curso y es con relación al caso del raso de la policía. Recuerda, Sueldo Cebolla. Ah, sí, el que salió. Que se hizo comunicador. Sí, pero yo creo que él trabaja en el gobierno, ¿no? Sí, tiene contratas en el gobierno. ¿Contrata? Sí, le está yendo bien en el interior y policía, tiene publicidad y eso. Ah, no, pues... Hoy realizó un evento en apoyo a Luis Abinader. Él le llamó un evento de agradecimiento... Al presidente. Al presidente Luis Abinader. Con el aumento de sueldo a los policías. A los policías y a los militares. Él tiene días en eso, sí. Claro, y dice su expareja que archivaron el caso de violencia de género cuando ella denunció, llevó pruebas, lo archivaron, lo archivaron. Él que la apotemaba a golpes. Pero ellos se reconciliaron o algo, ¿no? No, ella dice que a él le están pagando ese apoyo archivando esa querella de ella. Pero esa querella no está archivada hace tiempo. Hermano. Pero si esa querella la archivaron hace meses atrás, o años atrás. Violencia de género, José. No, no, espérate, espérate, espérate. Yo no estoy de acuerdo con que le dé golpes a mujeres. Que le dé golpes a mujeres, que le dé golpes a meter los presos y refundirlo en la casa. Y darle una pela todos los días. Eso no sale. Ahora, yo lo que te digo es una cosa. Si el caso tiene años en los tribunales y lo archivaron, no pueden sacarle esto ahora. José. ¿Qué es eso? El Ministerio Público se lo archivó en este gobierno. Ese caso estaba en la justicia. Pero y no me diga a mí que el Ministerio Público lo archivó. Estaba en este gobierno. El Departamento de Protección a la Mujer permitió eso. Las feministas de este país permitieron eso. Feministas de gente, dame el favor. ¿Cómo que así son gente? ¡Hola! ¡Hola! Adelante. El túnel de la Coromina para hacerlo. Necesita siete permisos incluyendo la Asociación de Comerciantes del Centro de Santiago. Eso se consigue. Los ricos de este país consiguen lo que le da la gana. ¿Qué fue lo que él dijo que yo no entendí? Por eso está parada. La segunda es... La segunda es... El túnel de la Coromina. No, eso va. Y eso está listo. Y se le va a adherir. Siete permisos, dice el que necesita. Porque si no le resuelven ahora a esta gente, no es verdad que después de las elecciones la van a resolver. Y punto. Ahí le habla también de la ADP. Lo de Clínica Coromina, para que tú sepas, lo de Clínica Coromina está muy avanzado. Y nadie va a negar ese permiso para que conecte Clínica Coromina. No, eso es mentira. No van a joder. Son siete permisos. Te estoy diciendo que yo estuve en un lugar, en una actividad que se dio, donde los principales actores que otorgan los permisos estuvieron allí. Y fueron a elogiar el trabajo y el crecimiento. Planeamiento urbano tiene que dar permiso. Ajá. Tiene que dar permiso medio ambiente. ¿De quién es planeamiento urbano? Del ayuntamiento. ¿De quién es medio ambiente? Medio ambiente, del gobierno. Obras públicas. Obras públicas. ¿De quién es obras públicas? Y tú le vas a negar a una... Tiene que darle permiso. O sea, que es para bien de los... Claro, beneficio de ellos como empresa. De su negocio. Claramente, pero un bien del que va a buscar el servicio. Pasarlo por un túnel que no tenga que pasar por la carretera y todo eso. El progreso y el desarrollo no se niega. A nadie. No, eso es verdad. Eso es verdad. Habla. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención a la gente de Clínica Coromina. Si les falta valor, cojan para acá. Que estamos así. Team B. Rebozados. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Si quieren su ching, que yo sé que ellos son duros también, pero... Poderoso. Poderoso. Usted no pasó por la actividad de Plutarco Arias. Tenemos que hablar largo y tendido en breve. Vamos a hablar ahorita de eso. Sí. Vamos a la pausa. Volvemos ahora. Dale ahí. Suéltalo 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 ahí.